Hola cracks, espero y se encuentren bien. En este video les enseñaré a cómo conseguir el jugador legendario que deseas en Dreamleague Soccer 2023. Jugadores como Mbappé o Lewandowski. Y en mi caso que estoy en busca de Hakimi para enseñarles que sí funciona este truco. Y en este video aprenderás a conseguir estos jugadores o cualquier otro que desees. Pero antes de empezar, si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. También deja tu grandioso like en este video. Bien, iré al grano. Para poder conseguir el jugador que nosotros queramos, en este caso jugadores legendarios, debemos tener en cuenta la valoración de nuestro equipo. También la división en la que estemos. Aunque la división no es tan importante. Primero y más importante, si la valoración de nuestro equipo es baja, como por ejemplo de 60 para abajo, nos saldrán de vez en cuando un jugador legendario. Así que debemos subir poco a poco nuestra valoración de equipo. Cuando la valoración esté entre 68 a 75, nos aparecerán más seguido jugadores legendarios. Y podrás buscar jugadores que quieres con el truco o consejo que verás más adelante. Así que sigue mirando el video para que lo entiendas bien. Si lo tienes entre 80 hacia arriba, ya te saldrán un 99% seguido un jugador legendario cada que te cambien los traspasos. Ahora les explicaré el segundo punto y es la división en la que estemos. Por la división legendaria, tendrás un porcentaje muy alto de conseguir cualquier jugador legendario que quieras. Para los que tienen una plantilla blanca o azul, no importa mucho la valoración. Y estén en esta división, si desean jugadores legendarios, los pueden conseguir sin ningún problema. En mi caso no he llegado con una plantilla de jugadores blancos. Si tú lo has hecho, házmelo saber abajo en los comentarios. Una vez explicado esto, vamos al truco o consejo. Como ven, yo tengo de momento estos traspasos activos y estoy en busca de Hakim. Decirles que cada que jugamos un partido, sea online o de modo carrera, se nos actualizarán los traspasos. Así que ir juntando las monedas del jugador que queramos. Si te llega a aparecer y no tienes las suficientes monedas, te dejo un video aquí arriba. De qué es lo que debes hacer y no pierdas ese jugador tan deseado para tu equipo. Bien, vamos a tener que jugar online. Para los que aún no están en división legendaria o están más adelantados, igualmente podrán aplicarlo. Jugaremos partidos para cambiar los traspasos. Ya he jugado dos partidos. El primero lo gané. Me cambió los traspasos, pero no me salió Hakimi. Y en el segundo, me salí empezando y como ven, lo hice con la intención de mostrarles que no pueden salirse. Porque muchas veces no cambiarán los traspasos. Igualmente si el contrincante se sale, no más iniciar el partido. Así que mientras tanto, a jugar y divertirnos. Y bien mis cracks, después de jugar 14 partidos, me ha salido Hakimi. Pero mencionarles que fue en dos días, para no saturarme. Importante, si ven que llevan 15 partidos en un día y no les sale el jugador que desean en traspasos. Es recomendable esperar al día siguiente. O sea, 24 horas. Ya que cargarán nuevos fichajes. Lo digo según mi experiencia. En mi caso, algunos jugadores desde que empecé, los he conseguido con este truco. Como por ejemplo, Lewandowski. Y bien mis cracks, espero y les haya servido este video. Si es así, dejar su grandioso like. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campanita. Y si no es más, adiós.